Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya, es la medianoche y partimos, nosotros comenzamos, arrancaron como dirían por ahí, así somos, estamos en vivo como siempre y hoy como dice nuestro que se, hablaremos acerca del tarot de los arcángeles o de los ángeles también. No es el clásico, no es el típico, pero también lo tenemos ahí por cualquier cosita. Estamos hoy día, equipo completo, pero además estamos con una invitada especial que también me imagino ahora las preguntas que ella quiera, que necesite, porque en realidad el tarot cuando uno recurre a él es porque necesita quizás alguna orientación, alguna especie de guía. Está con nosotros y aplauso para ella, Angie Alvarado. Gracias. Gracias Angie por estar con nosotros. ¿Estás bien? Súper bien, un poco, aquí hace calor. Sí, hace calor. No, hace calorcito. Hace calorcito. Pero bien, bien. Oye, Carla Quiroga, tú nos has traído un tarot bien especial, es muy lindo, es celestial, tiene colores muy bonitos por lo demás, no sé si tendrá algún significado en particular cada uno de ellos, pero lo cierto es que vamos a hablar de los ángeles y del tarot. Sí, la verdad es que es diferente del tarot tradicional al que está acostumbrada toda la gente, que sería el de Marsella o el Raider, que son los más típicos, porque es un tarot muy espiritual y muy positivo. No se queda en lo negativo, no se queda como en la parte oscura del asunto, sino que te da una solución. Y lo más lindo es que son mensajes directos de los ángeles, o sea, si tú sabes canalizar, igual como hemos canalizado en su momento con el péndulo, el tarot también canaliza estos ángeles y arcángeles que te traen mensajes mucho más específicos que, por ejemplo, el péndulo, porque el péndulo te responde sí o no, te hace como respuestas como bien cerradas. El tarot no, el tarot te puede describir situaciones, emociones, cómo tú estás, el pasado, de dónde vienen tus problemas, para dónde van, cómo van a terminar ciertas situaciones, los resultados. El tarot te habla, es un lenguaje y es adivinación, la verdad. ¿Y se maneja? Este es más espiritual, sí que adivinatorio, pero igualmente sirve para todas esas cosas. Oye, Carla, ¿y se maneja con los siete arcángeles básicos o, dado la cantidad de cartas que tiene el mazo, se amplía a otra? Sí, mira, están todos los arcángeles, los arcanos mayores son iguales que en un tarot tradicional, está el loco, el mago, la emperatría, el emperador, el papa, etc. Pero los arcanos menores, en vez de cuatro palos, que normalmente son oro, basto, espada y copas, estos son Uriel, Rafael, Miguel, Gabriel. Perfecto. ¿Y representan en ese sentido? Porque en el tarot tradicional representan también el fuego, el aire, el agua. Sí, Gabriel Pontetúo vendría a ser como el palo de basto y representaría el fuego. Ya. ¿Te fijáis? O sea, hay una cierta correlación entre uno y otro, pero la forma de interpretar es la distinta. ¿Les parece? Una gran correlación, pero este te da mensajes directos de Los Ángeles para tu vida. Qué bonito. Perfecto. ¿Les parece? ¿Vamos a la práctica? Sí, vamos a la tira. Manos a la obra, nos hable más. Pajarito no, ahora ya. Tenemos la mesita. Angie, ¿te parece? Pasamos como la invitada. Queremos, obviamente, hacer el ejercicio también contigo. Vaya, vaya. Yo las acompaño. La caldita, ponte un poquito más para acá. Más adentro de la mesa, aquí estamos ya. La daña, aquí estamos en vivo y en directo. Tenemos acá un incienso, una velita. Sí. Eso tiene un significado también para el ambiente, no más. No, no, no. La vela es un purificador de ambiente. Entonces, en general, cuando la gente consulta el tarot, consulta por problemas, por situaciones conflictivas. Nadie va al tarot para saber puras cosas buenas. Entonces, te purifica el ambiente como que descarga. Y el incienso también hace una función de descarga. Tiene conexión con el mundo sutil también. Porque se dice que cuando uno ve el tarot, hay espíritus trabajando con nosotros. Entonces, el incienso hace la suerte de conexión y la velita purifica los ambientes. Y como este tarot es angelical, los espíritus que trabajan con nosotros cuando lo vemos son arcángeles. Ya. Espectacular. Igual hay un péndulo aquí, por si quisiéramos hacer preguntas cerradas de sí o de no. Ah, ya. Y este péndulo es un cuarzo rosado que tiene que ver también con cosas muy lindas que son los sentimientos. Buenísimo. Ya. Oye, ¿podríamos, nos puedes mostrar el tarot, estas cartitas que son bien lindas que yo les explicaba a la gente antes que era con colores y otro tipo del tarot? Sí, es distinto. Mira, aquí podemos ver. Ahí está. Aquí están los típicos arcanos mayores. Ya. Que son los mismos que en el tarot tradicional, en el Raider, en el Marsella. Te fijas que ahí está, por ejemplo, lo enamorado, está el carro, está el loco. La muerte. La luna, claro, la muerte. Y mira, acá los menores, a diferencia, igual traje un tarot tradicional acá, por si quisiéramos ver alguna pregunta más específica, más allá como de lo meramente espiritual. Que es el típico, el loco, el diablo, que son los típicos, ¿no? El tarot tradicional. Este es un Raider. Ya. Que, la verdad, yo este tarot lo sé ver desde muy chica. Sí, mira. Y no sé por qué. Lo sabía ver desde, no sé, cuando tenía cuatro años ya sabía ver este tarot. ¿Por qué se llama tarot Raider? Disculpa, yo voy a hacer todas las preguntas que se han hecho. Porque el creador de las imágenes es de apellido Raider. Perfecto. Simplemente por eso. Simplemente por eso. Claro, en honor a él. Ya. Lo tenemos aquí por si acaso. Por si acaso, por si quisiéramos complementar o de repente, de repente la gente súper quisquillosa va a preguntar. Entonces uno le dice cosas como en general y no quieren saber puntual, 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 y ahí uno complementa con otro tarot. Buenísimo. Hay tarotistas que ven tres, cuatro tarot al mismo tiempo. ¿En serio? Ah, se puede, ¿no? Claro. Entonces esto, en vez de los palos tradicionales de oro, copa, basto, espada, son Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel. Perfecto. Gabriel vendría a tener relación con las situaciones de la vida, con los planes, con los trabajos, es como el palo de bastos, con el trabajo principalmente. Miguel es como las espadas, que es el pensamiento, las ideas. Rafael tiene que ver con el amor, con los sentimientos que serían las copas, el equivalente. Y Ariel es la tierra que vendría a ser el oro, todos los temas de plata, de dinero, de abundancia. Ya. Así que, así de simple. Dicho esto, entonces, la aclaración, Angie está como nerviosa. Sí, nerviosa. No, no, relájate. De hecho, aprovechemos esto, porque esto no, yo no, primero nunca yo he visto este mazo. No se da nunca. Es nuevo para ti también, ¿nunca te habías leído el tarot de esta manera? Sí. Es que nunca me había leído el tarot. ¿Nunca te has leído el tarot? ¿En serio? ¿En serio? No. ¿Nunca te has leído? No. Mira. Me lo han leído como, no sé, en televisión a veces, como mamá, pero yo así ir y... Pero personalmente no. No. Mira, yo sí me leído el tarot. Es muy nuevo para mí. Y por lo general, Carla, y ahora tú explícame si no es de la misma manera, por lo general se hace como una tirada general, ¿no? Mira, claro, lo ideal es hacer una tirada general, que son varias cartas sobre la mesa, que verían el problema actual, la situación, el origen, de dónde viene el pasado, presente, futuro, etcétera, bien detalladito, y después las personas pueden indagar un poco más. Puedes preguntar, por ejemplo, sobre la carta que te salió, pero ¿por qué el problema es eso? ¿A qué se refiere bien? Y ahí tiramos cartas encima, o podemos hacer preguntas después, preguntas así bien específicas, quiero saber, no sé, pues qué va a pasar el próximo año con tal tema. Perfecto. Y tiras de a tres cartas, y se puede complementar también con el otro tarot. Angie, ¿te parece? ¿Hacemos una general primero? Sí. Ya. Me encanta el año, porque ya el tiro accede. Tienes que barajar las cartas, así, para que las cargues con tu energía. Ya. Ya. Y pensando en ti, pensando en ti y en tu vida. Ya. Barajalas bien. Oye, son bonitas estas cartas, además. Son súper lindas, y además esto trae un libro. Suta. No te preocupes, no te preocupes. Perdón, perdón. Te recogí. Oye. Son bien grandes, ¿ah? Sí, sí, son grandes. Son gruesas, además. Ahí. Ya. Concentraditas, pensando en ti, puros buenos deseos. Estos son puras entidades celestiales, que es lo bonito de esto. Dan ganas de vérselas, porque son tan lindos que... Claro. Sí. De hecho, Camila, vamos a hacer una invocación al Arcángel Gabriel, que como tantas veces yo les he contado, el Arcángel Gabriel es el Arcángel de los mensajes. Mucha quiero. Él te dice cosas específicas que tú quieres saber en la vida. Entonces, ideal consagrar las cartas al Arcángel Gabriel para que anuncie los mensajes que uno quiere recibir y oriente bien a las personas y sea una verdadera guía, porque al final el tarot es para ayudar a la gente en su vida, en su proceso de vida, bajar un poco la angustia cuando uno tiene cierto dilema, cierto temor por ahí, o no sabes de qué se trata una situación. El tarot es una excelente guía. Ya. ¿Ya? Ya. Así que... ¿Están bien barajaditas? Sí. ¿Perdón, qué significa que todos los mensajes en este caso son positivos? ¿Nunca es como, uy, vi algo muy malo? Mira, en el tarot tradicional hay cartas que tienen que ver con sucesos negativos de la vida, con destrucción, con demasiado apego a lo terrenal, con infidelidad, con engaño, con estafa. Pero en el tarot de los ángeles hay siempre detrás un mensaje positivo tras esa situación negativa, porque si nos vamos a un tema más divino, siempre, incluso lo malo que nos pasa es bueno. Claro. Porque tiene que ver con algo a sanar, con algo a avanzar, con que nos vaya bien. Claro, entonces se enfoca así en esa solución. Ya, vamos a empezar. Ya barajó. Entonces, ahora, ¿cómo? Vamos a hacer una tirada que se llama la cruz celta. ¿Ya? Y tú puedes ir viendo ahí incluso, Camila, si quieres. ¿Te fijas que ahí están las posiciones de las cartas? Entonces, por ejemplo, claro, la uno es la situación, después está el desafío, después está el origen, etcétera. Perfecto. Ya, necesito que tú, Angie, elijas una carta que va a equivaler a la situación actual de vida que tú estás pasando en este momento. Con la mano izquierda y trata de no cruzarte. Ah, mira, qué importante. Sí. Estaba de cruzadita de pierna, pero ahora ya está todo en orden. Ahí está. Ahí está la cámara. Esa es tu situación de vida actual. Yo después la voy a ir leyendo, obviamente. Vamos a sacar una carta que tenga que ver con el origen del problema. ¿Por qué te sucedió esto? ¿Saco nomás? Sí. Saque nomás. Ahí abajito. El desafío para ti que tiene esta situación. ¿Por qué te está pasando esto? Otra carta más. Esta la vamos a poner ahí cruzada. Cruzadita. Claro. El pasado inmediato. ¿De dónde viene todo esto? Por lo menos los colores que me han salido son muy bonitos. Oye, y perdona, no se han repetido los colores hasta acá. Ha sido bien sortida la cosa. Sí. El presente. Otro color nuevo. Sí, te ha salido bien diverso. Tenía de todos los temas como bien. Sí, que yo soy muy diversa. Eso, muy bien. El futuro. Este es un futuro inmediato, por si acaso. Ya. Ya. Ahora tienes que sacar otra. Ya, ahora tienes que sacar otra, pero que hable de tu poder frente a esta situación. ¿Qué poder tienes tú de resolver todo este conflicto? La influencia de terceros ahora. ¿Cómo te influyen otras personas en tu vida y en tu situación actual? Tus inseguridades y tus esperanzas. Y el resultado final. ¿Cómo va a resultar toda esta situación? Sí. Con todo. Con todo. Eso. Ya. Entonces, vamos a comenzar viendo tu situación actual. Que dice, nuevo comienzo, Arcángel Jeremiel. A ver, corro las cartas un poquito más para allá para que se vea bien. La gente lo puede ver en su casa, si es que identifica también alguna de estas cartas. Sí. ¿Esta más juntito? Ahí. Ya. Mira, esta carta casualmente coincide con un arcano mayor, que es el arcano que se llama el juicio final. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Ese es el ángel que viene a hacer el juicio final. Es una carta positiva, porque es una carta que tiene que ver con que tú estás enjuiciando en este momento tu vida. Hay una situación de vida, tú no estás así como sobreviviendo, porque hay muchas etapas de nuestra vida en que estamos viviendo, estamos avanzando, estamos siguiendo adelante, estamos ahí. Y esto no, tú en este momento estás haciendo un juicio de ti misma, de lo que has hecho hasta el día de hoy, de a dónde has llegado, de qué es lo que has logrado. Y te estás proponiendo cosas que tienen que ver con desafíos en tu vida. Estás enjuiciando mucho, estás pensando muchas cosas. Incluso es posible que no estés durmiendo tan bien porque estás dándole con la cabeza a una situación muy recurrentemente. Hay algo que te tiene ahí angustiada, si no estás tranquila. El desafío de esta situación tiene que ver con que tú tienes que dejar atrás algo. Tienes que dejar atrás una forma de vivir que has tenido hasta el día de hoy. Este es el ocho de Rafael y Rafael tiene que ver con el amor. Lo voy a mostrar acá. Oye, que partimos intenso. Yo lo dije al principio. Rafael es el equivalente a las copas. Las copas tienen que ver con lo afectivo, con lo emocional, con el amor. El aprendizaje tuyo, me voy muy en la profunda, es que aprendas a desapegarte y a soltar. Oye, espérate, todavía faltan descubrir y descifrar algunas cartas. Vamos, en la segunda recién, imagínate Angie. ¿Te calza? ¿Te hace sentido lo que así hasta el momento vamos? Sí, la verdad es que sí, hay situaciones que sí estoy, como dice la Carlita, enjuiciando, preguntándome. Enjuicionando todo el tiempo. Es verdad lo del mal dormir también. Mira, hace mucho rato que no duermo bien. Sí, y todo tiene que ver, el desafío es amoroso, es que tú aprendas a desapegarte, es que aprendas a soltar, aprendas a dejar ir, agarrar tus cosas e irte. Esta carta es una mujer, que ustedes la ven ahí, que se está yendo, está dando la espalda y está mirando una escalera y se va a ir por esa carta. ¿Eso es literal, Carl? Es literal. Ah, ya, irte literal, no sé a dónde todavía, pero yo tampoco, pero tendrá que ir. Eso se puede ir dilucidando a lo largo de que vayamos viendo el tarot. Ese es el desafío, ahora vamos a ver el origen, por qué a ti te está pasando esto, por qué hay esta situación como un poco angustiosa de enjuiciar mucho, de pensar muchas cosas. Y sale el 3 de Miguel, que Miguel es aire, Miguel tiene que ver con los pensamientos y Miguel equivale al palo de las espadas. Y es una carta que tiene relación con el desengaño, con una herida, puede haber una herida amorosa, algún tipo de deslealtad que no necesariamente es infidelidad, porque uno lo puede sentir como una deslealtad, porque no es lo que uno quisiera, y eso hiere, es una desilusión. Sí, porque de repente hay deslealtades que no son infidelidades, y que uno se siente como engañada, o no engañada, pero decepcionada, defraudada. Que tiene que ver con nuestro ideal, nuestro principio. De hecho, te voy a mostrar cuál es la equivalente a esta carta en un tarot tradicional, y ahí te va a quedar más claro, es esta. ¿Se la puedes mostrar? Sí, la muestro en mi pantalla. Ahí queda clarito. Ahí vamos a mostrarla, ahí está. Oye, pero... Ah, el equivalente de... Oye, pero... Ay, no son más tres, ¿no? Oye, pero qué dolor. Y esto lo puteo en el corazón, es literal. Es literal, sí, es literal. Es el 3, como ustedes pueden ver ahí, es el 3 de espadas. Este palo azul en el tarot angelical es el de Miguel, y es el 3, que también dice aquí en la carta, 3 de Miguel, es lo mismo que 3 de espadas. La diferencia es que, como yo les decía, este te da el mensaje positivo, y el mensaje positivo que te da está escrito en este tarot abajo, que es, libérate del pasado, esa situación te va a hacer evolucionar y el tiempo va a curar las heridas. Mire. Pero hay una herida. Qué bonito, ¿eh? De ahí viene todo, de una herida, ¿ya? Ya. La mujer abajo fue muy fea. Oye, yo quiero decir que yo me río de nervios, ¿no? Porque no me lo tome en serio, pero son nervios. Partiste media nerviosa. ¿Y por qué no sabía? No, no, y quizás tiene que ver con alguna situación en particular que no esté pasando, no sé, porque hay muchas cosas que te han estado haciendo sentido. Y la verdad es que el tarot, sorprendentemente, a uno lo va también, no sé, revelando cosas que quizás hasta nos podrían abrir los ojos, ¿no? Exacto, Camila. Hay cosas que ni siquiera uno tiene claras y necesitas que alguien te las reafirme. Y de repente hay gente que, no sé, va al psicólogo para que el psicólogo te lo reafirme. El tarot es mucho más objetivo, porque las cartas, yo no puedo cambiar el significado de las cartas, las cartas dicen, hablan por sí mismas. Y no hay emocionalidades, es lo que es. De hecho, Angie, mira, díalo. No. No, mentira, mentira. Ay, mentira, Angie, relájate, relájate. No, Angie está más nerviosa ahora. Está angustiadísima. No. Ahora la angustia. La angustia. Claro. ¿Qué pasó? Ya. Esta es la carta que corresponde al pasado. Ya. Pasado inmediato, o sea, de hace muy poquito. ¿La voy a mostrar? Ya, esa rosadita. Esa rosadita. El rosadito tiene que ver con el oro, con la abundancia, pero cuando es el número dos, significa que has tenido que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo y estuviste estresada hasta hace poco, Como tratando de balancear y de hacer malabares para estar tranquila y para seguir adelante. Hubo un estrés, una sobrecarga, como que decías, ¿cómo hago para rendir en todo? Para hacer todo lo que tengo que hacer y hacerlo todo bien. Para responder bien a esta y esta y esta otra persona. En esta, esta y esta otra pega. Como que necesitabas multiplicarte para funcionar bien. Eso sale en tu pasado inmediato. ¿Eso te calza también con parte de tu pasado? Sí, pero es pasado inmediato ahora. Sí, inmediato. Sí, como que despierto y digo, hoy porque no hay otro, Angie. Que ella haga mis cosas. Claro, claro. Y de hecho la carta lo muestra, él está haciendo malabares, él está tratando de compensar todo, de equilibrar todo, de que todo le salga bien. Está en una mano parado. ¿Te fijáis? Ahí está. Está el cuerpo, ahí está. Ahí. Ahí lo mostramos. Sí, eso era el pasado. Ahora vamos a ver el presente y te sale... Uy, a ver. Esto me interesa. Sí. Esto está bueno. A ver el presente. Explícanos, Carla. ¿Qué sale la figura? Yo la miro como una tarjetita de naranja, pero esto tiene mucho significado. A ver. Mira. Este es el ocho de Gabriel. En este momento tu vida va a dar un avance así, pero de una, full, todo instantáneo, todo rápido, todo se va a dar y se está empezando a dar así. Todos los resultados que tú has querido que se den están empezando a moverse. Hay un poco de impaciencia, hay un poco de locura, las cosas van avanzando, van fluyendo. No sé si de la forma que tú quieres, pero es como cuando te dicen, pare en el mundo, que me quiero bajar. Más falso. ¿Cachai? Sentís que el mundo está así, está empezando a agarrar velocidad, las cosas están avanzando de una forma que para ti es abrumadora. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Lo vamos a ver después. Pero este es tu presente. Pero pues entiendo que las cosas están así, pero con una velocidad impresionante. Yo espero eso, yo no quiero que el mundo se detenga, yo quiero que sea rápido todo. Ahora está en eso, ahora estás en eso, quizás por lo mismo, porque tú quieres que así sea y lo has decretado, lo has deseado. Ahora, ahora está empezando a darse esta situación. Empieza a avanzar todo muy rápidamente y de repente va a abrir los ojos y va a decir, ¿qué pasó? Como que la vida me cambió de un día para otro. ¿Y eso en todo ámbito laboral, amoroso, en todas las cosas familiar o es solamente dedicado a la parte afectiva? Mira, Gabriel tiene que ver con el fuego, con el basto y tiene que ver más con lo laboral. Gabriel tiene que ver más con lo laboral. ¿Y al ser fuego no es también la pasión de alguna manera, Carla? Pero no de amor, no la pasión amorosa. No la pasión amorosa, sería el agua. La llama que se enciende. Yo encuentro que cuando se habla de temas laborales, eso infiere mucho también en el lugar en donde voy a trabajar, con las personas que me voy a rodear, el tipo de decisión que yo tuve previo a eso. O sea, también influye mucho en nuestras relaciones afectivas de alguna manera. O sea, de esta manera, cuando una persona está con un montón de oportunidades en la puerta que conllevan decisiones difíciles como, por ejemplo, irse a vivir a otro país, arrastre una cantidad de cambios que funcionan como una vorágine. Ya no todo va a ser lo mismo. Entonces, obviamente, para allá va lo que te hice. De hecho, estamos en qué carta, esa es la cuarta, ¿no? No, está en dos, tres, en la quinta ya. ¿Y cuántas faltan para la conclusión? Porque creo que... Tres o no, cuatro. Mira, ahora viene el futuro. Ahora viene el futuro. Sí. Perfecto. Ahora viene el futuro. ¿Pero el futuro inmediato? Inmediato. En el futuro inmediato, tú vas a tener que, después de toda esta velocidad y esta vorágine, vas a tener que suspenderte un rato. Vas a hacer un sacrificio. Es el equivalente al colgado, que me imagino que ustedes lo conocen. Jaime lo conoce bien. Va a renunciar a algo, ¿no? Vas a renunciar a algo, vas a hacer un sacrificio, te vas a detener, vas a poner pausa un rato en tu vida, vas a tener que... Con un sacrificio me refiero a que vas a tener que hacer esfuerzos, vas a tener que dejar ciertas cosas en pos de los beneficios que tú estás buscando. No va a ser así como, quiero pan y pedazo y se me va a dar pan y pedazo. ¿Te puedo ayudar en algo, Carla? Claro que sí. Porque tú dijiste recién que era el equivalente al colgado. Al colgado, sí. Y el colgado tiene una característica bien bonita, que la historia del colgado es un castigo que se hacía en el medio ego, de poner a, obviamente, los malhechores de cabeza. De cabeza en una especie de... no era una cruz, sino que era como una especie de té. Se los ponía de cabeza. Y fundamentalmente lo que se buscaba con esto, simbólicamente, era que se viera el mundo desde otra perspectiva. Estoy pensando, y esto, por favor, estoy... no, 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 que me maneje, pero a raíz de lo que dice Carla, me da la sensación, Angie, y no sé si te hace sentido, que probablemente, yo creo que tiene que ver con algo que hablamos antes, pero fíjate que si el colgado es que te ponen de cabeza y que vas a tener que ver, ahí lo estamos viendo, la camina lo está mostrando. Que la encontré, sí, para que la gente la reconozca. Si estamos viendo el colgado y que te ponen de cabeza, me da la sensación, Angie, que en el fondo, en un futuro inmediato, puede ser que te veas en una situación donde... y tú cachai pa' dónde voy. Yo sé que cachai pa' dónde voy. Es que hay información confidenciala. Que probablemente vaya a estar en una instancia donde vas a tener que ver un mundo muy distinto al que estabas a ver. Perdón, ¿le puedo agregar algo a su discurso, querido amigo? Es que el colgado significa eso, también. Es que, más específico no, hay personas, por lo menos los que vivimos acá, que se cree que los que viven en el otro extremo, viven cabeza abajo. Exactamente. Entonces, por eso te lo digo. Así es el idea. ¿Sabís lo que pasa, Angie? Sí, yo sé que tengo, a ver, información privilegiada que Carla no tiene, pero lo que quiero que te des cuenta es lo potente de la sincronía de las cartas. Porque efectivamente lo que te está diciendo Carla es increíble, pero además el colgado significa eso, ¿cachai? Significa que efectivamente vas a estar en un mundo donde vas a ver todo muy distinto a como tú estás acostumbrada a verlo. Ya, transparenteo, transparenteo. No, no. Cuéntenlo usted, cuéntenlo usted. Yo no voy a contar intimidades. Mira, Carla quiere terminar de ver el tarot, obviamente, porque Carla no maneja... Chiquillos, Carla no maneja ningún tipo de información privada de la Angie. No me gustaría que nos adelantara, bueno, tampoco nos tienes que contar, obviamente, tus partes más... Pero me gustaría que hasta acá nos fueras comentando un poco, porque está hablando, habla Jaime, respecto al significado del colgado para las personas que no lo conozcan, pero ¿qué va pasando contigo? Pero que no nos cuente la situación en particular hasta el final. Lo que vaya sintiendo ella. No, lo que pasa es que estoy un poco súper impactada. ¿De verdad? Sí. Mira. Porque yo les dije, yo no me veo el tarot, yo por mi religión no voy a leerme el tarot, porque yo creo en mi Dios. Por supuesto, tenés tus creencias. Claro. Entonces, todo lo que me ha dicho la Carla ha calzado, pero perfecto, con lo que me está pasando, con lo que me pasó, cuál es la raíz del problema, cuál es el futuro que dice. Me calza súper bien, porque sí hay proyectos, sí hay... Empezó a avanzar rápido la máquina. Y te quiero preguntar, Angie, porque con respecto a la última carta que salió, que tenía que ver con sacrificar algo de uno. Tú eres una mujer que yo siento, eres valiente, eres aguerrida, quizás lo puedo desprender de tu mamá, pero ¿tú eres capaz de dejar cosas, personas, familias, lugares, por ir en pro de algún proyecto personal tuyo? Sí. Ya, o sea, esta carta sería coherente un poco con lo que tú piensas. Si es algo que yo quiero, que yo... ¿Es mi meta o lo... ¿Quiero conseguir? Ya. Sí. Sí, dejo, dejo... Acepta el sacrificio. Es que lo que hay que dejarlo, dejo por conseguir lo que yo quiero. Es que a eso se debe referir seguramente el colgado en esta situación, a que tienes que dejar algo por el beneficio que tú buscas. No vas a tener todo a la mano, vas a tener que hacer un sacrificio. Pero es como todo. Que colgarte de una pata para lograr ciertas cosas así, literal. Ya, entonces ahora vamos a ver tu poder frente a esta situación. Frente a esta situación que recordemos que tiene que ver con que has estado pensando algo, que algo te da vuelta en la cabeza y que desde ahora en adelante va a empezar a avanzar rápidamente. Tu poder... Aquí está la carta 9, Epifanía, que en el tarot tradicional se llama el ermitaño. Ah, claro, ya. Tu poder es que, a pesar de que muchas veces tú te puedes sentir sobrepasada por situaciones, por emociones, por desafíos que te pone la vida, porque no te ha tocado fácil la vida, tú tenías un poder interior súper fuerte. Eres capaz de irte hacia adentro, de autocontrolarte, quizás, no sé si rezas, meditas, pero tienes como un mundo interno rico. O espiritual, ¿no? Tú como que hablas contigo misma, puedes de repente escribir ciertas cosas que te están pasando. Tienes conexión interna y ese va a ser tu poder para salir adelante de toda esta situación. Tiene que ver con el ermitaño y el ermitaño, a diferencia de lo que la gente pudiera llegar a pensar, que es como un solitario o un autista que se aísla, no es alguien que tiene un farol y puede ir solito alumbrando su camino y avanzando. Jaime, ¿quiere hacer una acotación con el ermitaño? No, querida, no, 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 estás diciendo que está muy bien lo que estás diciendo. Es que yo manejo algunas cosas de los arcanos mayores y efectivamente el ermitaño tiene que ver justo con lo que está diciendo Carla, en el traducional en realidad, el de Marsella, y es muy bonito porque efectivamente es la búsqueda interior, pero es esa búsqueda interior que tiene la luz, o sea, que efectivamente la estás encontrando y por ende se te ilumina el camino. Pero tiene que ver, como muy bien dice Carla, con lo interior, o sea, con algo que tú estás estableciendo desde ti. Hay una pequeña diferencia, esa búsqueda solo la puede hacer uno, o sea, uno tiene objetivos que pueden ser o no acompañado en sus proyectos con otras personas, pero esa búsqueda nadie la puede hacer por ti, es solo tuya. Bueno, por eso es que yo creo que Carla hace una referencia que es muy interesante que tiene que ver con lo espiritual, también puede ser una persona que se hace terapia, que de pronto, o sea, es esa actitud de buscar ese camino que tiene que ver con el alma, con el espíritu o con las emociones o con la mente incluso. Claro, y en el caso que te sale a ti, que es tu poder, significa que tú te puedes ver desbordada por mil situaciones. Podés pelear, te pueden decir algo que no te gusta, pero eres capaz de irte a tu pieza, cerrar la puerta y consolarte sola. Tienes ese poder. ¿Es así Angie? Sí, sí, soy, a ver, yo soy súper llorona y súper sensible, pero pienso mucho antes de actuar, antes de responder, antes de escribir algo que no quiero, pienso mucho y me consolo sola y esto va a pasar y tranquila, porque ya eso de ahora. Además que lloro mucho, yo creo mucho en Dios, entonces. Encuentras un refugio. Sí, totalmente, yo hablo, como hablo con ustedes, hablo con él, no, yo no, repito, yo converso, converso. Dicen que eso hay que hacer, de hecho, hablar en Buhayta. Y eso tiene que ver justamente con el ermitaño y eso tienes que seguir haciéndolo y usándolo porque es tu poder, ese es tu poder en la vida, frente a cualquier situación que te pase, frente a cualquier bajón, a cualquier cosa que te hagan, tu poder es eso, es encontrarte contigo e irte para adentro y rezar, y ir a ese mundo interno. Vamos a ver, la influencia de terceros. Y casualmente me sale el Rey de Miguel, que es una carta que habla de una persona. Hay una persona que está muy presente en tu vida y tiene que ver con esta situación, y es la persona que motiva todos estos pensamientos en ti, estas dudas, y es un hombre. El Rey de Miguel, yo pensé que era mi mamá, es un hombre, es un hombre en el que tú estás pensando, y aquí sale clarito el hombre, el Rey de Miguel es un hombre racional, es un hombre ambicioso y respetado, y eso sale ahí, tú lo admiras a ese hombre, tú lo encuentras muy sabio, lo encuentras inteligente, encuentras que es un hombre un poco frío quizás, frío y racional, porque así son las espadas, son hombres como rectos y duros, pero respetables. Le vamos a dar un poquito de aire a la Angie, porque como dirían por ahí todo calza parece, ¿o no? No, no, que no sé qué hombre, la verdad. Ah, ya, 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 ya. Broma, 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 lo que pasa es que yo en mi vida, por ejemplo, no tengo una imagen paterna, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, no puedo relacionarlo a eso, un pololeo, no sé si es tan influyente en todo esto, ¿me entiendes? Depende de tipo, depende de tipo, Angie. O sea, a buenas de primeras uno podría pensar en un papá, ¿no es cierto? Claro. Y tú no tienes esa referencia cercana, no la tienes. Porque sí, porque uno a su papá lo ve con admiración, es respetado, pero por eso me da, es como, a ver, ¿qué hombre? Claro, ¿quién puede ser? Claro, porque el pololo es como, no sé si tiene tanto que ver con todo lo que me está pasando. Claro, tendrías que ampliar después si quieres eso para saber a qué hombre se refiere. Ah, y tú estás pololeando. Pero hay una energía más pequeña. Pero hay admiración ahí, en las parejas siempre hay un poco de admiración. Por supuesto. ¿O no? Sí, pues, sí, tiene cabero, si no. Imagínate, no. Pero, ¿tú dices que él no calzaría en esto? No, es que no sé. ¿Pero no te hace juicio tampoco? ¿Un poquito? Oye, hace calor acá, por favor, un poco de aire. Eres tú ancho. A ver, porque... Era ella. Tú pololeas hace un rato ya, ¿no? Sí, pero es un... Sí, pero a distancia, entonces también es complicado. Por eso no tengo a alguien tan presente. No sé, capaz que sea él, que en el fondo sí tengo... No sé. Ya, pero es que como tú... Yo creo que tú sabes mejor que nosotros, porque yo nunca tenía una relación a distancia, te admiro, que es que te diga, pero el sentimiento traspasa, pues, todo. Sí, por eso llevamos ya mucho tiempo, tiene que ser así, pero... Sí, puede ser él, quizás. Ya, ok. Tenemos otra vez. Es un hombre inteligente y más bien frío. No es un hombre muy... Es que eso... Muy cálido. No es tan cálido. No es muy cálido. Él, él, no sé si contigo, él, en general, en su forma de ser, es un hombre más bien sabio, inteligente y frío. Vale, vale que sea frío, dice el ángel. Es frío nomás. Ya, ya. Vamos a ver ahora tus esperanzas y tus inseguridades. Y te sale la carta acto de fe, que es el equivalente al loco del otro tarot. A ver, ¿cómo es el loco? Acto de fe. Aquí está, acto de fe. El cero. ¿Y a cuál está vinculado esa carta? Al loco. Se llama acto de fe. ¿El loco de los ángeles? Acto de... A Metatron. A Metatron. Sí. Ah, el que intermedia para las conversaciones con Dios. Claro, la voz de Dios que se puede cruzar por uno. Claro, o sea... Y el que ayuda a la manifestación. Qué bueno, es el loco la inspiración. O sea, el que suelve loco, como decía el libro ahí de Naranjo, la locura, locura. Mira, esto es a la vez tu esperanza y tu inseguridad. Empezar de cero todo. Es comenzar un nuevo camino. Es empezar un rumbo nuevo. Nuevo, como volver a nacer. Estas inquietudes tuyas tienen que ver con empezar una vida totalmente nueva. O sea, que tiene que ver con una carta que había que irse. De desligarse y dejar cosas de sacrificio. Exacto, hay que dejar algo. Claro, ella tiene que dejar algo y esa es su gran ilusión, pero a la vez temor. Te ilusiona mucho empezar de cero y empezar una vida nueva en la que has estado pensando tanto, pero a la vez te da miedo. Te da miedo porque es todo desde cero, es todo nuevo. Es un cambio grande igual. Es un cambio radical. Es un cambio de vida. Es un cambio completo. O sea, por eso es que dice acto de fe. Hay que creer en él también. Hay un riesgo, pero hay una devoción ahí. Si lo viéramos como un consejo del tarot, claro, diría, deja todo, anda y cree, porque las situaciones se te van a dar. Fíjate, Carla busca la carta del loco en el tarot tradicional porque es bien bonita. Y si ustedes se fijan es que un juglar, la imagen, a veces las cartas dicen mucho las imágenes. Y la imagen es de un juglar, que vendría a ser este loco, que está al borde de un precipicio. Y tiene, no sé si está, pero el tarot de Marsella tiene un perro al lado. Y el perro quiere decir justamente con ese acto más bien instintivo, animal, que acompaña al loco. Como bien dice Carla, es un inicio, pero también es un inicio que implica mucha ingenuidad. O sea, que de alguna manera es, como muy bien lo describe ella, como un acto de fe. En el sentido de decir, voy a empezar algo casi como que fuera a nacer de nuevo. Oye, volver a ser mi hijo. Y de hecho, por eso es el cero también. A mí me saltó una duda. ¿Para ti un acto de fe sería, por ejemplo, casarse? No, todavía no. ¿Todavía no? No, o sea, es algo que sí me encantaría más adelante como mujer, sí me encantaría. Pero no, ahora eso está a cero en mis planos. ¿Tienes proyectos obviamente, pero no, nada con matrimonio todavía? No, con matrimonio no. Ya, ok. ¿Cambio de lugar de repente? Sí, es que tengo proyectos varios de salir, de viajar. Y sí, esto del cambio radical en mi vida, lo tengo que dar porque lo quiero dar. A un loco, pero con varios perros. De hecho, se fijan cómo ese juglar está con una especie de pañito, digamos, como una mochila, no sé cómo llamarlo eso. Claro. Que es donde van justamente todos sus sueños. Claro. Está al borde del precipicio, que es un poco lo que describía Carla, que justamente está ahí a punto de caerse, pero no se cae porque ese perro que está al lado representa el instinto que le hace estar jugando con el precipicio, pero no caerse. O sea, está, bueno, y el agua son las emociones, justamente que bien lo dice, mira cómo va, entiendo, ve, ve, ve. Veo desde acá. Entonces uno va entendiendo eso. Entonces es algo muy bien potente. Yo desconozco muy bien los significados así como reales de las cartas, pero el perrito lo encuentro tan lindo como un compañero fiel, como no te vayas, él está al borde del precipicio, es el loco, pero el perrito es como quien lo aterriza también, ¿no? Como vente para este lado. Mira, es como lanzarse al abismo, eso es lo que tú tenés que hacer, lanzarte al abismo, y eso es lo que te da vuelta. Hoy me lanzo, hoy me lanzo. Ya, Ana, la última cruzada. Y vamos a ver la última carta de la tirada base, digamos, que es el resultado. Ya. De todo esto. De todo esto. O sea, ¿cómo concluye todo esto? Sí. Ay. Se queda en Chile. No hace nada. No hace nada. Sale el caballo de Miguel. O sea. Miguel, acuérdense que tiene que ver con las espadas y los caballos tienen que ver con viajar. Tienen que ver con subirte al caballo e irte en el caballo rápido, rápido. Y de hecho, ahí dice, es el momento de moverse deprisa, antepon la lógica, las emociones, cambios repentinos. El resultado es que tú vas a agarrar ese caballo y te vas a ir. Tú vas a hacer algo, tú vas a hacer ese cambio de vida. Ay, qué bueno. Ya está, ya está como en tu destino, ya está. Eso va a pasar. Eso no hay mucha forma de que no suceda. Es muy difícil que no pase. O sea, todo esto a lo que tú le has dado vuelta y que te inquieta, sí va a suceder. Y va a suceder más temprano que tarde. O sea, se va a dar rápido. Y ahí lo vemos, o sea, tú agarras tu... Es como que agarras tus cosas y vuelas. En un avión. Ya, espectacular. A ver, y te has sentido, Angie, ¿no? ¿Por qué? Sí, súper. Es que tengo muchos proyectos en mi cabeza. Muchas cosas por hacer. Pero te falta ese clon, como decía antes. Sí, sí, como que dejaría uno aquí en Chile y yo me iría a patrolar. Ya, y está ahí, y está ahí. Pero, a ver, dentro de esta tirada, ¿está esa idea tuya concretamente? Sí. Claro, pero es que en realidad todo esto, hasta lo que logro entender por lo que ha leído Carla, es que, claro, si tuvieras clones, harías todas estas cosas. Sí. Pero como solamente estás tú, tienes que tomar una decisión y esas son las crisis porque algunas cosas vas a tener que dejarla para traer las otras. Oye, qué bien, Carla, entre perentes. Sí, Carla, anotado. Oye, está bueno. Oye, sí, escuchen, escuchen, porque estamos recién empezando. Este es el tarot de Ángeles, muy bonito. Póngale nombre ahora. Muy pintoresco, pero la verdad que era bien fuerte, porque los mensajes son así, son muy lindos, pero nada de cosa. Dos cucharadas de la papa, al callo, al hueso. Y que nuestra querida invitada, la verdad, es que sí le ha hecho mucho sentido y ha tenido lógica, sobre todo con tu personalidad, con tu forma de pensar. Ahora, Angie, como sabrás, nosotros que trabajamos en la televisión, tú, tu mamá también, somos personas que de alguna manera estamos muy expuestas a críticas, a comentarios, a magias negras, también. Nosotros lo que vamos a hacer acá, tenemos una camilla que nosotros le hemos ocupado. Yo misma estaba ahí en la camilla, alineándome los chakras, porque la Carlita también tiene ese curso, también tiene esa capacidad de hacerlo. Lo que queremos hacer a la vuelta de esta pausa comercial, que nos tenemos que separar brevemente. Vamos a saber si es que necesitas alguna limpieza, alguna ayudita, todo esto de la mano de los arcángeles, de los ángeles, con entidades celestiales. Es muy bonito este trabajo que hace Carla. Y lo vamos a revisar con el péndulo también, que lo tenemos ahí. Ahí la Carla lo toma porque es bella. El péndulo espectacular. Nosotros aquí hemos hecho cosas fantásticas a través del péndulo. Con la invocación de arcángeles en vivo y en directo. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Ángel Verado. Estamos de regreso. Gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Hemos estado siendo en la primera parte de nuestro programa, de alguna manera consultado, con mucho cariño, con mucha necesidad también, cuando uno necesita una orientación o algo así. En particular ahora al tarot de los ángeles. Muy bonito por lo demás. Y que nuestra invitada de hoy, Ángel Verado, estaba muy sorprendida. Me dijo en comerciales también, muy impactada. Nunca se había hecho una lectura al oráculo, al tarot, pero la verdad es que se llevó una sorpresita porque a tantas cosas les hizo sentido. Ahora lo que vamos a hacer, vamos también a utilizar las cartas las mismas con estos seres de luz, pero vamos a agregar el famoso péndulo que nosotros también ya, y la gente lo reconoce, porque Carla lo ha ocupado conmigo incluso también en esta misma camilla, respecto a nuestros chakras. Muchos están bloqueados, otros con un nivel de energía más alto, menor, o simplemente están cerrados, así de frentón. Lo que vamos a hacer es eso, pero tú además, Carlita, me decías que a través de las cartas nos va a dar la explicación del por qué estaría bloqueado, por ejemplo, en ese caso. Claro, esto es terapia con ángeles, ya terapia propiamente tal. A diferencia del reiki, que a veces la gente me ha preguntado por qué pones el péndulo en tu mano y no en el centro energético de la otra persona, es que yo no hago reiki, yo hago canalización con arcángeles. Entonces, puedo tener yo el péndulo porque yo le pregunto como canal al arcángel por la otra persona, incluso la otra persona podría ni siquiera estar físicamente presente, si uno pide permiso, obviamente. Así que nosotros le preguntamos al péndulo cómo están tus chakras, si están bloqueados o desbloqueados, y lo lindo de esto es que no solamente nos quedamos con eso, con decirte, no, tú tienes bloqueado el primer chakra, sino que el tarot de los arcángeles da un mensaje y dice qué es lo que está pasando, de por qué eso está bloqueado, y un consejo de cómo tú debieras enfrentar la vida para que ese chakra se te dejara desbloquear tan recurrentemente. Porque es común que nosotros bloqueemos un chakra. Por ejemplo, la gente que tiene problemas al estómago, el plexo solar se le bloquea constantemente, y te limpia y se te vuelve a bloquear. Al otro día con una rabia pequeña se te bloquea. Ya no es con el tiempo, eso también es inmediato. Es inmediato, si nosotros nos bloqueamos a cada rato. Tú dime cómo te voy ayudando, tú tienes ahí el péndulo. Lo vamos a hacer sentadita esta vez, ¿ah? Yo lo he hecho 100% acostadita, pero Angie prefiere estar sentada ahora más de frente a las cámaras. No hay problema, por lo mismo que yo les decía, que yo soy en el canal, entonces en el caso tuyo te pusimos piedras. Sí. Entonces, claro, ahí tenías que estar acostada. Claro. Ya. Vamos a consagrar este péndulo al arcángel Rafael, que es el arcángel que tiene que ver con la salud y la sanación, porque vamos a hacer preguntas que tienen que ver con la salud emocional y con la salud física, que está directamente relacionado, imbrincado con los chakras. Así que consagramos este péndulo al arcángel Rafael y le pedimos, esto lo voy a enseñar para la gente, porque no lo he enseñado. A ver. Arcángel Rafael, ¿cómo nos vas a dar el sí? Para donde gire es cómo va a ser el sí de Rafael. Vale. Igual que con el otro, con el ojo de tigre que yo traía antes. Ya, está girándose a la derecha. Si ustedes se dieron cuenta, este péndulo es nuevo, por eso lo estoy consagrando. Ah, perfecto. O sea, son respuestas cerradas, Angie. Entonces, cuando responda que sí, va a ser la derecha. Sí, es lo mismo que positivo, por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿está bloqueado o desbloqueado? Respuesta afirmativa. Todas las respuestas afirmativas. Rafael, ¿cómo nos vas a dar el no? Para el otro lado. ¿Te fijas? A la izquierda, gira. Ya. Y finalmente le decimos a Rafael, ¿cómo va a ser el movimiento cuando estés limpiando? Porque el péndulo Angie no solamente dice sí o no, sino que también trabaja y limpia energías. Y por lo general, Carla ha sido su línea recta. Tal cual, tal cual con el otro. Ya, así que vamos a empezar ya a preguntar. Ok. Arcángel Rafael, ¿cómo está el primer chakra o chakra raíz de Angie? ¿Está desbloqueado o está bloqueado? Está bloqueado. Claro, está hacia la izquierda, está bloqueado. Sí, está bloqueado y se estamos moviendo bastante. Está bastante bloqueado el chakra raíz. ¿Cuál es el primer chakra? ¿Qué significa? El chakra raíz tiene que ver con tu capacidad de hacer las cosas, de tener voluntad, de levantarte y ir adelante y avanzar. La acción, la actitud, te ha costado un poco. Ha estado un poquito down, un poquito bajada. Quizás por lo mismo que hablábamos de tanto pensar, de tanto darle vuelta a las cosas, como que te has detenido. Sí, ha estado medio detenida y medio bloqueado el camino. Es bien coherente con la lectura que hiciste, porque Angie contaba que ella decía que ganas de tener varias Angie para que hagan sus cosas, digamos. Ya ha costado hacer las cosas por ti misma, como avanzar el chakra raíz, tiene que ver con la tierra, con avanzar, con moverse. Entonces vamos a preguntarle ahora de inmediato al tarot de Los Ángeles, ¿qué pasa con el chakra raíz de Angie? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es lo que está sucediendo. Entonces sacamos ahí. Ya, sacamos carta. Y aquí debería estar la respuesta. Y sale acá el 10 de Rafael. Como yo les dije antes, Rafael tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el agua, con las emociones. Tu chakra raíz está detenido porque tú quieres realizarte más en el amor. Si tú estuvieras en este momento, a lo mejor no en una relación a distancia, sino que en una relación presencial, tendrías como esa dosis de energía que da el amor de pareja y te costaría menos levantarte y hacer las cosas porque sentirías una motivación adicional. Hay algo ahí que te detiene. Hay algo que te tiene como en la duda. Y tiene que ver con lo amoroso. Y eso te tiene media estancada, como que no te cuesta, te cuesta un poquito fluir. Angie, ¿Algo que agregar a lo que dice? Sí, es que es como complementar lo de las cartas de Nantes. Es como... Sí, es que son tantas cosas que están pasando en mi vida. Quiero hacer una pregunta, Angie. No, Javier. A ver, más allá. Por favor, una sola, una sola y con mucho respeto. Pregúntale el péndulo. El péndulo te responde. No sea fresca. Quiero que me contestes tú. Porque ¿sabís lo que pasa? Me llama la atención porque de alguna manera, bueno, acabas de contar que estás pololeando, que tienes una relación a distancia. También contaste que no te hacía sentido este personaje masculino necesariamente que fuera tu pololo. Podría ser, pero no te vi muy convencida con eso. Y ahora sale esta carta que tiene que ver con la ausencia en definitiva del amor que te tiene un poquito bloqueada. ¿Te ha costado mucho la relación a distancia? ¿Ha sido doloroso? No, pero me refiero como emocionalmente. ¿Ha sido más complejo, más doloroso? A ver, no, no, no. Es que, a ver. Angie, hace la cámara y para que la... Yo siento que cuando hay amor, todo se puede. Uno sacrifica cosas, lucha por lo que quiere. Es paciente también. Claro, hay confianza. Entonces, no me ha costado en ese sentido. O sea, hay amor en esta relación. Claro, pero pasa que es como lo cotidiano. Hoy día que era feriado. Hoy día es feriado. Es como, ay, qué gana de estar... Echa de ver. Está bien. Está bien falta. Claro. Y eso también deprime. Es que estoy pensando en lo que decía Carla, que creo que hace mucho sentido. Eso igual deprime un poquito, ¿no? No, no deprime, pero como que... Pero que cajonea. Sí, es como cansador. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta... Sí, es como cansador. Se traduce con que, por ejemplo, acá sale, a través del péndulo, que está bloqueado el primer chakra. ¿A ti te gustaría desbloquear este chakra y hacer un... ¿Podemos hacer eso? Desbloquearlo. Desbloquearlo. Angie, desbloquearlo. Espectacular. Dale. Haga. Péngale la desbloqueada. O el celular. Obvio. Hay que desbloquearlo. Y para entender, con lo que hemos hablado, al desbloquearlo, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Claro, sí, eso quiero saber. Al desbloquearlo, ella debiera sentirse con más energía para avanzar en la vida. Y, por ejemplo, mañana, si despierta, en vez de quedarse en la cama, dando vuelta y vuelta, que te desflojera, deberías llegar y levantarte y empezar a hacer las cosas de una y sin pensar. A comprar los pasajes. Hagámoslo, ¿no? Digo yo. ¿Te parece años? Sí, ya. A ver, espectacular. Entonces, le vamos a pedir al arcángel Rafael, que recién le consagramos el péndulo a él, que le desbloquee el chakra raíz a Angie Alvarado y que comience a trabajar desde ahora ya. Ahí está moviéndose el péndulo. Si mañana me la toco en flagera, voy a venir a reclamar. Claro. Ahí está limpiando. Mira, por lo general, cuando se hace limpieza, y Carla nos ha explicado, tiene un movimiento diferente, no es tan circular. Tiene un movimiento en línea recta. Sí. Y para cuando la limpieza ya está lista. No podemos cortarlo antes de que haya parado por sí mismo. Y ahí está parando. Ahí paró, mira. Ahí paró. Está limpio el primer chakra. Es rapidito, indoloro. ¿Ah? Es rápido e indoloro. Es rápido, sí, es rápido. Pero lamentablemente nos ensuciamos fácil. Sí, por lo que explicaba tú. Así que hay que tratar de mantener esta... ¿Ah? ¿Cómo se puede mantener en el caso de que mañana despete de energía y el día siguiente no, por ejemplo? Mira, para mantenerlo, la verdad, yo recomiendo hacerse algún tipo de terapia igual, porque de repente uno tiene tendencia a la rabia. Claro. No tolera la frustración. Por cualquier cosa se enoja y te bloqueas. Y solo por una cosa mental te bloqueas. Claro. Así que hay que tratar de enfrentar la vida como con más... Sabiduría. Con más sabiduría y más paz. Más como niños. Claro. Sí, suelte. Así es. ¿Qué podemos preguntar ahora? Si tienen... ¿Vamos por el segundo chakra? Sí, podemos ir por el segundo chakra. O si tú, Angie, tienes alguna pregunta al péndulo que quieras que te responda sí o no, ¿se la puedes hacer? No. No. Vamos a poner... A ver, lo que pasa es que he tenido dolores estomacales súper heavy, súper fuerte. Deberías tener obstruido el plexo solar. Súper importante. Sí, y no... Yo también creo. Pero eso es emocional, pues. Yo también creo. ¿Y qué chakra es ese? El plexo solar, el tercero. Ya. ¿Y qué significa, perdona, pero desde la ignorancia? El tercer chakra justamente tiene que ver con todo el sistema digestivo. Ya. Y a nivel emocional es digerir las emociones. O sea, puede tener que ver con que hay algo que está ahí obstruido y que no puede... Sí, que no lo digeres. Y en general la gente que tiene problemas en el plexo solar, gente que no digere las cosas que le pasan, que le cuestan, y gente como que... ¿No asumir? No asumir. Y en términos físicos, por ejemplo, cuando estás nervioso te da náusea. Te da úlcera. Te duele, tienes colon irritable, cosas por el estilo. Ya. Así que tiene que ver con eso. Ya. Preguntamos por el tercer chakra. Sí, preguntamos por el tercer chakra. Ya. Vamos a preguntar si el tercer chakra de Angie está bien o está bloqueado. Estaba bloqueado. Me dijo inmediatamente que estaba bloqueado. Podemos preguntar ahí en el tarot de los ángeles por qué, que tiene que ver con eso. Permiso, Camila. Voy a sacar esta que está justo por encima. Hay alguien a quien tú piensas que perdonaste, pero no has logrado perdonar. Arcángel Satiel es el arcángel del perdón. Lo hemos hablado muchas veces de este arcángel que tiene que ver con transmutar las energías en amor. Hay alguna persona a la que tú no has logrado perdonar en tu vida, quizás crees que sí la has logrado perdonar, pero no logras sentir amor por esa persona. Y cuando uno realmente perdona, siente amor por la persona a la que perdona. Hay alguien por quien tú no sientes amor y no has logrado perdonar. Y eso, aunque tú no te des cuenta, te repercute en el plexo solar, en el tercer chakra. Lo tiene intoxicado. Ya sé que es algo que no logras digerir en la vida. Que de vez en cuando te pena, te da vuelta, te vuelve, se va, vuelve, 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 recurrente. Y eso te pesa y te duele. ¿Tienes sentido? Sí. Sí. Es que sí. Y siento que es verdad que si uno no perdona a la persona, o sea, si no perdonas de corazón no puedes amar. Y hay una persona que no amo, ni perdono, ni voy a perdonar, ni no. Y el tarot te aconseja que la solución para eso es tratar de perdonar, aunque sea difícil. Guau, impresionante. Como siempre, el péndulo haciendo lo suyo con respuestas bien certeras. Lo más importante, Angie, es que te hace sentido. Eso es lo que a mí me deja tranquila, por lo menos. Oye, la Carla es súper buena. Es buena la Carla. Y a propósito de que es tan buena y que la gente también en las redes sociales quiere saber mucho más, la Carla va a estar haciendo este fin de semana, particularmente el sábado, ¿no es cierto? El sábado 18. Un curso espectacular de arcángeles. Por favor, pasa tú misma el dato. Sí, allá abajito está el GC, sábado 18. El taller se llama El Poder de los Arcángeles. Va a ser el día sábado en el Centro Prana Vida de 11 y media, 5 y media. Vamos a enseñar todo lo que tiene que ver con los arcángeles y cómo ellos, desde allá, desde lo celestial, nos pueden ayudar en nuestra vida. Vamos a aprender a canalizar arcángeles, a hacer meditaciones con arcángeles y todo lo que necesitamos para aprender a conectar con ellas. Ahí más información en mi Instagram, arroba carlacirogamedina y también ahí hay un WhatsApp por si quieren... Y la página oficial. Y la página web que es carlaciroga.cl Voy a estar ahí, obviamente, respondiendo todos los mensajes, esperándolos, muy contenta el día sábado. Este taller lo voy a hacer con mi papá. Mi papá se ha dedicado al tema de la superación personal, tiene varios libros al respecto. Si quieren más información sobre él, también está ahí en la página carlaciroga que los deriva a carlaciroga.cl Espectacular. Para que la gente se inscriba, está a tiempo todavía. Quedan un par de días, piénselo, hoy no se va a arrepentir. Ok, nos pasamos a este lado, Angie. Muchas gracias. Oye, gracias a Carla. Muchas gracias por tu... De nada. Por colaborar con estos temas también. Y con cosas muy claritas. Claro que sí. Carla, pásenlo más con confianza. Vamos a hablar, escuchen ahora, de la criptozoología o también podríamos definirlo como algunos seres extraterrestres. Esto tiene que ver con el reino animal pero que ha ido mutando de alguna manera o que desconocemos. Recordar también a la gente que hay estudios que hasta el día de hoy salen distintas especies del reino animal que desconocemos y que en realidad no sabemos si tiene que ver de la mano con la tecnología y la mano del hombre que está metido ahí o es que efectivamente son seres que han ido evolucionando tras del tiempo, Salfa. Mira, eso es lo que toca decir. Es tan cierto que tanto en el mundo de la bacteria como en la zoología, me refiero a cuadrúpedos, mamíferos, se descubren una gran cantidad de nuevas especies mes a mes. Eso nunca se ha detenido. Sin embargo, hay criaturas que no parecen provenir de ninguna rama. O sea, tú no puedes vincularlo con ninguna otra criatura conocida. Y es ahí cuando la gente se aventura a decir que esto es un extraterrestre y todo lo demás. Atención con esta criatura que encontraron. Tenemos videos. Tenemos videos de todo lo último. Atención. Corre más, señor director, mientras lo estoy relatando. Ay. Imagínate qué es eso. Venom, maestro. Parece Venom, ¿cierto? Si es que lo llevamos a las películas de superhéroes. Esto lo encontró, sepan ustedes, un guía turístico a Vietnam. Su nombre, pues si lo quieren googlear porque ha hecho varias entrevistas al respecto, se llama Du Nam Du. Ay, qué feo. Encontró esta criatura que es de características espectaculares, que es una mezcla entre pulpo, planta, ¿cierto? En donde, como decíamos... Como un alga, para mí. Pareciera un alga, sí, pero como... Ay, pero es pequeño. Es particularmente pequeño. Tiene más o menos, cabe con un poco más que una mano. Pero como te puedes dar cuenta, no tiene un comportamiento como un alga normal, sino que intenta desplazarse. Se mueve. Entonces, digamos que está medio camino entre lo que es un vegetal y un animal. Y es independiente también, porque no está... No tiene raíz, no necesita... Exacto. Es súper independiente, autovalente. Tiene, perdón, tiene espectáculo y pareciera que tiene como pelito como los cien pies, ¿no? Cuando te acercás un poco a algunos... Bueno, lo que tú dices es una mixtura bastante curiosa que tiene al rato, parecido a una planta, como decían, un pulpo y algunas personas, obviamente, inmediatamente piensan que esto parece que algo poco menos que cayó el espacio. Aunque ustedes no lo crean, fíjense que hay una teoría científica, por los demás, que apareció este año que decían que los pulpos podrían ser de origen alienígena, fíjate, por sus características y sus formas cerebrales que no corresponden a ninguna cadena animal dentro de nuestro planeta. O sea, podríamos decir que esto viene proveniente desde el mar o lo encontraron en tierra. Lo encontraron en la orilla de playa. Vale entender, entonces, de que es una criatura marina, hay que entender de que nosotros conocemos mucho más el espacio exterior alrededor de nuestro planeta que en todas las profundidades que si bien de ahí nació la vida, de ahí surgimos todos nosotros, la verdad es que es muy poco porque es insondable. No tenemos la maquinaria y la tecnología para poder llegar a los suelos submarinos de todos los rincones. Aparte que este planeta es un 75% de agua, lo que obviamente todavía estamos en un gran aldebre para entender la enorme cantidad de extrañas criaturas que por ahí viven. En ese sentido, con todo el nivel de polución que hay, con todo el nivel de... Buen punto, maestro. No puede ser de pronto una... Claro, no puede ser de pronto una especie que existiera y que fue degenerando, variando, digamos, para poder vivir realmente. Porque llama la atención y lamentablemente nos hemos dado cuenta que el océano está... Bueno, yo me imagino que está variando también por el producto de... Absolutamente. ...de todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, fíjate que en la Antártica se han descubierto varias mutaciones respecto a peces y microorganismos. Primero, que fue por los cambios de la capa de ozono, posteriormente por la contaminación y así ha seguido hasta el día de hoy. Sin embargo, atención, sin ánimo de decepcionar a nadie, la verdad que esto que desató las redes sociales, sobre todo para el mundo que estudia lo paranormal, lo ufológico y que obviamente todo lo arrastran hacia su lado, hacia el misterio, hacia lo desconocido, lo arcano, lo ignoto. Sí. Finalmente, lograron dar con la respuesta frente a esta criatura. O sea, si estuviéramos el día de ayer y yo le dijera, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Mito o realidad? ¿Mito o realidad? Si hicieramos una ronda, ¿qué mito? Pero eso no hace falta preguntarle. yo haría realidad. Pero alguien, dado por el nivel de rareza, claro, podríamos decir que, claro, que sería una especie desconocida. Sin embargo, fíjate que eso es una mutación de un tipo. Aquí no lo van a creer. ¿Saben lo que es eso? En estricto rigor. No. Eso es una muy poca conocida variedad de estrellas de mar. No. Crespa. Ok. ¿Cómo crepa? ¿Cómo una estrella de mar afro? Es como una chicoria. Parece una chicoria, solamente que tiene vida propia. Ojo, al principio, la persona que es este guía turístico que la encuentra, se asusta un poco porque al igual cuando decía Venom, si usted no lo conoce, Venom es un enemigo de Spider-Man que es como un traje, así como un melaman, no más, sin que se mete para el cuerpo. Como la cosa. Como la cosa, exacto. El enigma de otro mundo y de Blob, la mancha voraz. ¿Qué es lo que pasa? Se le junta la mano al hombre cuando decide tocarla, así como para ver esto de qué es, pum, y se la diera la mano y le cuesta un poco sacarlo. Es como que estaba buscando a qué adherirse. Entonces, inmediatamente nace esta historia que agarra vuelos fantasiosos. Obvio. Pero, para que ustedes sepan, y si usted lo quiere buscar, si es que usted duda de la palabra de estos oceanógrafos que finalmente que estudian la fauna marina, eso es lo que se conoce como una estrella de mar canasta. Se le llama así porque al parecer tiene como esta forma de macramé, parece así como la base de un tejido para hacer así como un colgante. Una cosa así. Es una estrella de mar, maestrísima. Pero ahí, si es conocida como una diversa estrella de mar, ¿hay más de esta? Buena pregunta. Lo que pasa es que esta es una variación más extraña. Generalmente no tienen este grado de complejidad. Son mucho más pequeñitas, entonces también lo que algunos decían es que pueda que sean varias juntas. Hay personas que han encontrado insectos gigantes que hay una araña que está en el desierto que se llama la araña camello que, a ver, es de este porte. Esto es de largo y las patas son así para los lados. Entonces, una vez, durante la guerra de Irak, encontré una criatura que me diera del porte de la mesa y lograron descubrir que eran dos arañas que estaban juntas. Eran dos arañas camello y todo lo demás. Pero qué feo. Se supo de estas criaturas porque una vez unos marinos que regresaron a casa a Norteamérica, una se le metió en la maleta y se le soltó y hace un sonido así como un silbido, como una serpiente. Imagínate encontrarte con una araña que es del porte un perro chico. Obviamente, no es a nadie que te ponga. No es agravo. Es este mismo caso. Al parecer, sería más de una estrella de mar canasta que están unidas entre sí y que conforman un grupo un poquito más complejo, más enmarañado. Aparte que cuando están en el mar, se desprenden. Obviamente, tiene una forma que da a entender que parece más como la forma de geometría sagrada que tiene la estrellita. O sea, lo que estamos viendo ahí es que esta especie deberían meterla pronta al agua porque si no la vida se termina en un segundo. Absolutamente. Afortunadamente, agradezco su consulta cuando lograron descubrirla porque la metió en un cubito con agua, la liberaron. O sea, porque al principio decía acabó de... Se salvó. Claro, se salvó esa estrella de mar canasta. ¿Sabes qué? Hoy día fue a ver a su polola. Se parece a un animal, un bicho que vimos una vez en el mito realidad que estaba en unas rocas, no sé si se acuerdan, que era plano y sacaba unos rayos así. Sí, era un gusano, era un gusano. Era como un plasma, rayos. Como un plasma, muy bien. Pero tiene pinta de evolución, en el fondo eso es como el camuflaje para estar debajo del mar porque una estrella normal como la conocemos es fácil de evidenciar y fácil de ver. Esto pareciera que es la evolución de eso para poder pasar más piolas. Ahora, ¿Qué me dicen del siguiente? Este es rarísimo. Esto fue encontrado también muy cerca de la costa, esta vez en Rusia. Atención con las imágenes de esta criatura que algunos han dicho que es una mezcla entre calamar y mamut. Es decir, pareciera un mamut. Mira, este animal fue encontrado como te decía en las plazas de Rusia. Su descubrimiento también fue tremendamente polémico. Imagínate. ¡Ay, es gigante! ¡Es enorme! Ya, es enorme. A ver, porque dicen que un mamut, si ustedes no se ubican esa palabra, que son los derivados de los mastodontes, son los elefantes prehistóricos. Claro. Quizá usted está relacionado con... Exacto, con esta palabra que veo algún momento los pica piedra. Es más peludo. Es más peludo. Muy bien, querida. Es peludo. Es peludo. Exactamente. Es peludo. dicen que es una especie de calamar porque los calamares son como estos octópodos que son muy gigantes que incluso se enfrentan con los cachalotes y a veces han atacado barcos porque tiene como estas extensiones que parecen tentáculos pero al mismo tiempo algunos dicen que parece un mamut marino donde estas partes blandas podrían simular en algún momento cuando debieron haber estado más rígidas como los colmillos propios de un mamut. ¿Ok? Entonces, la gente, esto que lo encontró en Rusia fue bastante polémico porque llegó primero a la prensa, lo acordonaron, la verdad que los primeros expertos en la materia cuando al principio le preguntan bueno, ¿y esto qué es? como no supieron decir qué era, finalmente se levantó una alarma y dijeron acá han encontrado una nueva especie algo sospechado que es muy grande y que por lo tanto puede representar una especie de amenaza también. Algo tan grande si bien, por ejemplo, hay cetáceos que son muy amistosos con los seres humanos hay otros que no tanto partiendo por los tiburones blancos eso cuando dicen que encontramos una nueva especie yo creo que estas especies siempre han estado en la historia es cierto y quizás cuantas cosas más también que no hemos encontrado y van a aparecer de repente ¿cuándo fue la última vez que se encontró con el club? Esto fue encontrado en Pajachi ese es el nombre de esta localidad rusa que yo creo que en la polémica primera se desató porque llegaron un grupo de expertos generalmente en esta playa se hacían todos tipos de estudios llegaron unas personas expertas en la fauna marina y lo miraron y no supieron qué decir y ahí se colgaron el tiro y metan los periodistas y dijeron un verdadero misterio y todo lo demás un peludo en Pajachi atención porque fíjense que esto tiene respuesta o sea si aquí estuviéramos jugando una vez más la verdad que es mito que es algo desconocido porque esto no es un mamut claramente no no es un calamar gigante no es un calamar gigante sino que tú sabes lo que esto realmente en realidad esto tiene que ver con otro animal el cuero muy conocido podría ser el cuero que eso sí pertenece a la criptozoología entendiendo que existen animales no clasificados que nadie ha capturado jamás ninguno pero que son tanto los avistamientos y las historias y de personas que dicen haberlo visto que está considerado como que debe existir pero aún su existencia no está del todo probada eso es una criptozoología una criptocriatura criatura ok entonces el cuero sí corresponde a la criptozoología pero esto sabe lo que era era algo mucho más sencillo y por supuesto los estudiantes de oceanografía se fueron todos con un uno para la casa porque no lograron revelar este secreto que es lo que era era algo más sencillo lo que estamos viendo son los restos de una ballena en descomposición no me puedo ver exactamente usted lo cachó por algo en particular no más que nada por la forma no sé me pareció que iba por ahí no me parecía que era como las vellinas son peluas no es que es que la descomposición posiblemente provoca eso mira no sé si tú has visto como las guatitas cuando uno come guatitas que parecen pelitos así que tiene que ver como los piegos no me comparé con eso porque a mí me gustan las guatitas a mí también pero parece como pelitos los hongos cuando aparecen los hongos en cualquier tipo de situaciones claro esto sería lo mismo exactamente claro comienza a generar así como sedimento comienza a descomponerse y se empieza a separar lo que es liso en la piel comienza a agreditarse y comienza a florecer por así decirlo ¿qué me decía Metro? ¿qué pasa con estos tentáculos? son simplemente hilachas producto de la descomposición entendamos que es una criatura majestuosa bella con este sistema de comunicación de radar que tienen las ballenas así como buscando que Dori hablaba cetáceo que producto de la composición comienza a deshilacharse es como un cadáver de un trozo de ballena producto que fue atacada que la misma marea la estrelló contra las rocas y estos son los restos de lo que alcanzó sobrevivir más bien llegar hasta la orilla de playa atención hemos visto dos cripto criaturas que finalmente tuvieron una respuesta dentro de la era científica el primer caso sabíamos que era una estrella de mar poco usual y que aquí podía ser quizá un conjunto de ella que es estrella de mar canasta en el segundo caso no era un mamut marino ni un calamar de extrañeza absoluta sino una ballena o un trozo de ella en descomposición claro ya pero esta criatura aquí ya rebasa los límites aquí están todos con un cierre de interrogación dibujado en la cara porque nadie entiende lo que es esto esta es una criatura que algunos han titulado por su apariencia de la manera más categórica que más infantil como el gusano ratón el gusano ratón el gusano ratón Angie prepara tus oídos así la fumida la rata paloma atención mira como el pez paloma dime si no aparece atención con lo siguiente no, no puedo ay que asqueroso sal que raro es realísimo maestro atención esto pareciera que raro algunos decían ya pero que esto es como una especie de ¿cómo se llama? es como un paté es rarísimo sí parece como un paté el paté el seco es como un paté el seco el ratón para mí es como un mini topo para mí es como un mini topo Jaime Coloma ¿qué te parece a ti? es un gusano ratón se acordó de algo yo quiero saber yo no te pregunto Carla ¿cuándo fue la última vez que se encontró con un gusano ratón? ay cállate oye es un baño químico ¿no? qué impresionante oye de repente caminan las personas cuando vieron este video pensaron que estaban viendo como un demogorgon o como estas criaturas que aparecen en la serie Stranger Things pero en su tapa de larva así como en su primera instancia ¿cierto? ahora díganme eso sí que es raro esto lo descubrió un tipo que no es ha sido ninguno de estos temas que vive en Reino Unido él y de repente ve esto y le agarra acobazo y de repente agarra su teléfono y comienza a grabarlo obviamente y no se acerca demasiado porque le da entre miedo y asco así que espérate ¿qué te pasa? como una salchicha de cervicentro maestro el gusano ratón la salchicha de cervicentro maestro también camina en esa oigan chiquillo le pregunté recién a la Angie ¿qué le pasa? porque la veo bien lo que pasa es que si no te gustan los ratones los gusanos le tengo fobia a los ratones ¿y a los gusanos también? a esta cosa sí entonces ver eso no ¿usted de hecho no lo está viendo? no, no puedo es que es bien impresionante bueno, tenemos un gusano ratón acá oye, ojo viene el 18 oye entre el gusano ratón a este tipo le pasaron cosas muy extrañas porque la gente de los vecinos empezaron a decirle ojo te asomaste a la ventana si había un ovni o sea, fue tan el revuelo claro lo que pasa les paso a explicar cuando se han visto avistamientos como de bifu, sasquatch o criaturas como el chupacabra incluso muchos lo vinculan con el fenómeno ovni como que si fueran criaturas construidas por esto alienígena y que son como una especie de, ¿cómo decirlo? máquinas biológicas espías que las meten en los hogares en los bosques en cualquier parte entonces él dice que se vio cediado por personas que decían si es que fue a visitar los hombres de negro que son como estos espías del gobierno que quieren saber cuánto sabes tú respecto al fenómeno se incendió el tema digamos y llegó hasta una escalada realmente impensable él decía no, para nada o sea, simplemente me quedé asombrado por esta criatura que nunca he visto nada parecido ni en las peores pesadillas ni en ninguna película ¿y esto tiene explicación o hasta el día de hoy no se sabe yo creo que tiene una cara rarísima atención lo que pasa es que hay que decir una cosa si bien en los dos videos anteriores la comunidad científica logra explicar fehacientemente lo que es y te lo demuestra con fotos con criaturas y todo lo demás con esto quedaron colgados pero por lo general siempre se ven ellos en la obligación de dar una respuesta y dijeron que eso era una larva de sírpido o sea un tipo de larva cierto que rara vez se ve como funciona como las termitas y que a veces salen a la luz que son obviamente muy escasa evitan obviamente la luz del día así como la luz artificial generalmente anidan en lugares donde hay profusa vegetación claro y que obviamente al ser invertebrados pueden meterse a buscar la dedica y rara vez lo van a ver entonces uno dice ok es una larva sírpido pero de repente alguien la empezaron a hacer saben que yo también soy científico empezaron a hacer el otro y digamos las cosas como son no sabemos lo que es y empezaron a mostrar larva sírpido mira acá hay una foto de una aquí tenemos otra una viva y no se parecía si bien pueden llegar hasta los 10 centímetros cierto algo más o menos así la verdad es que esa criatura no era exactamente como así como lo planteó la noticia como en una primera instancia la comunidad científica dijo que era o sea por el momento eso es o una mutación de este tipo de larva que ellos confirman o derechamente es una cripto criatura o un ratón a lo mejor es un ratón que no pero mira no tiene patas tampoco mira muere todo el cuerpo por eso es una cuncuna esa es la diferencia que se ve como se arruga y luego se estira al caminar y eso es más efecto cuncuna que ratón se arruga y se estira claro y con cola mira tenemos una larva de silva de eso no suele ser nada ya porque ojo porque lo que llama la atención es la cola que decía que la cola como puede ver en el video es muy contundente lo otro es como con los borisapos antes de convertirse claro es como un remanente nomás que queda es como un pelito nada más ok ya perfecto y esto como carrastra digamos que tiene más contundencia Angie y tú que ya has visto en varias oportunidades este mismo video y todo lo demás ojo las larvas que efectivamente fue lo que en algún momento se dijo que era no tendría nada que hacer en la habitación de este hombre que vive en un segundo piso en una casa en medio de la urbe cierto en Reino Unido es como un corn dog maestro ¿como un qué? un corn dog esos que son como salchicha con un palito que se come así claro que eso claro así como una manzana confitada pero una salchicha nadie más va a querer el que tenía bajona acaba de instalarme una imagen donde yo nunca más voy a recibir un completo ahora y todo lo demás oye pero pero si mira yo pensaba al principio que era un ratón que estaba tratando de camuflarse no sé de esconder las patitas y andar así como muy apretado y la cabeza porque al final no se ve pero igual yo pensaba que quizás estaba mirando a la izquierda así como contra la muralla asustado pero en realidad esa criatura no tiene ni patas no tiene cabezas no tiene ojos visibles no tiene orejas es simplemente una especie de larva gigante que se arrastra igual que las cunculas como un caracol en donde se como un acordeón digamos que se amplía como la vía misma en invierno oye pero Angie ¿qué pasa? no, ni siquiera está así mirándose la urbe no, pero es tiroso digámoslo Angie aparte que es muy disociado el departamento de este señor por eso estaba ahí ese bicho probablemente pero te dio risa por lo menos Angie no va a mirar no hasta que pase la otra imagen cuéntame tu experiencia con los invertebrados le tengo fobia ¿en serio? ya, pero esto a ti te dan fobia a los ratones pero esto es muy gusano no, pero ya, pues no, pero esa cosa no tiene hueso está claro pero cualquier cosa que no, cuando uno tiene una fobia es horrible no, no es feíto ya se llama no sé cuánto ratón no, no no puedo bueno, aquí le pusieron en este tema y yo voy a opinar bien poco bueno, de hecho aprovecho de hacer la pregunta porque fíjate que si hubiera sobo una larva estaría bien pero la cola da nervio hay personas que le dan nervio de los ratones por la cola fíjate hay gente que le tiene fobia a la cola de los ratones y en este caso sería porque ahí se ve si es una laucha o es como un don de laboratorio se define un poco un experimento fallido se mueve con el péndulo bueno, para nosotros mientras no tenemos una respuesta definitiva el gusano ratón toma listo el quinto solo aquí va para nosotros la salchicha ratón momento de una pequeña pausa comercial estamos de regreso terminamos este día feriado y caloroso parecía verano al menos en la capital 26 grados llegamos incluso oigan tenemos que irnos inmediatamente a un espectacular adelanto con Juan Andrés Alfate de Expedientes nos vamos con el primero exclusivo esto se llama Domestics para los fanáticos de la película Fosa Apocalíptica esta pareja tiene que llegar como sea al último refugio en medio de mutantes y asesinos varios en Cineterapia Afterlife cuando tú mueres en el cielo recrean el mejor instante de tu vida para que quede para siempre su recuerdo en el más allá preciosa película y en colección privada full acción junto a Salma Calle que pasaste defendiéndose como es asesina de la mafia grande ¿para cuándo? para ahora en expediente ese excelente ahí entonces lo dejamos muy bien acompañado agradecerle a Angie muchas gracias linda algo que quieran mencionar promocionar nos vemos mañana en otro capítulo más junto a ustedes de Así Somos chao